La melodía que enamora Así como oíste Que te puede enamorar Un chico detallista De esos que ya no existen más Te inventaría versos Muchas canciones Yo tomaría tu mano Pa' que te enamores Te daría notitas Afuera de tu portón Para que cuando tú la veas Sientas lo que siento yo Y si estás triste Prometo hacerte reír Que pase lo que pase Recuerda estaré aquí Dime si estás lejos Que prometo ir por ti Yo recorro el universo Nuestro amor no tendrá fin No te he de No te he de Dile no más No amarte y respetarte hasta el final Escribirte muchas cartas Eso sí sin descansar Cantarte al oído Y poderte susurrar Que mi amor es verdadero Es pa' la eternidad Y te arrojó con la de Mi corazón atelate Cuando te la acercan mío Estoy loco de remate Quiero estar contigo Que mi plazo sea tu abrigo Y que diga que los días No quieres pasar conmigo Solo tú, 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 tú Haces que mi corazón lata Y haga pum, 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 pum Hace pum, pum, man Tú, tú, tú Solo tú, tú, tú Haces que mi corazón lata Y haga pum, 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 pum Solo por ti Tú, tú, tú Que ha demostrado Que amor es como los de antes Todavía existe Joy y Ruma Joy y Ruma La melodía y el amor Exportando amor Dice Yo estaré ahí para mí Dime si estás lejos Y prometo hoy por ti Recorro el universo Nuestro amor No tendrá fin No tendrá fin Este amor jamás se terminará Lo nuestro será eterno Joy y Ruma La melodía que enamora Solo tú Estarías récord S.B. Music Exportando amor Sí No tendrá fin No tendrá fin No tendrá fin No tendrá fin No tendrá fin